Así se saludaron Benzema y Mbappé cuando se reencontraron en la concentración de su selección. Así que de eso de la supuesta traición por no fichar por los blancos, no se habló nada. Quizás en privado se tocó el tema, ¿no creen? Siguiendo con el Madrid, seguro recordarán esta imagen de Carlo Ancelotti celebrando el campeonato en la liga. A lo que vemos, Carleto sabe festejar a lo grande con estilo. Ojo a esto, cracks. ¿Viste esa foto de él en el autobús del Madrid con las gafas de sol y el puro en la boca? Bueno, en Milán llegaba a los entrenamientos en helicóptero. Vivía en Parma y su mujer sabía pilotar. Parecía James Bond. Si alguien sabía vivir con estilo, ese era Carlo, reveló Alexandre Pato en una entrevista con Players Tribune. Por cierto, Carleto está cerca de tener un nuevo jugador en su equipo. Todo apunta a que Chaumeni será merengue la próxima temporada y Camavinga dijo al respecto. Espero que venga al Madrid, ya ha hablado con él. Veremos qué sucede en los próximos días. Y en cuanto a las salidas, el club se despidió en redes de Gareth Bale e Isco, quienes, como sabemos, ya no estarán la siguiente temporada. Cracks, recuerden que todos los días tenemos videos para ustedes. No olviden suscribirse y activar la campanita. Se jugó en Wembley la finalísima, el partido que enfrenta al campeón de la Eurocopa, Italia, contra el campeón de la Copa América, Argentina. Homenaje a Maradona, encabezado por su nieto Benjamín Agüero, y despedida de Chiellini, último partido con selección. Al 28 asiste Messi, Lautaro Martínez abría el marcador. Se terminaba el primer tiempo cuando Lautaro filtra para Di María, que define así ante la salida de Donnarumma. En la última jugada del partido, Paulo Dybala, que había entrado al 91, marcó el 3 por 0 definitivo. La albiceleste se llevó la finalísima, y además ya suma 32 partidos sin perder de la mano de Scaloni. Por fin se jugó el Escocia contra Ucrania, que ganaron los visitantes. Así que Gales se enfrentará a Ucrania en el repechaje por un boleto al Mundial de Qatar 2022. Si eres un verdadero fanático del mejor fútbol, suscríbete a Cracks, el mejor informativo del mejor fútbol. Se encienden las alarmas en la selección de Brasil, y es que Neymar tuvo que abandonar el entrenamiento tras sufrir un golpe en el pie derecho. El del París chocó con uno de sus compañeros y cayó al suelo, por lo que ahora está bajo observación para saber si estará disponible para el amistoso que jugarán contra Corea del Sur el jueves. Otro lesionado es Thiago Alcántara, que es baja de la selección de España. Abandonó la concentración por lesión muscular en la pierna derecha, por lo que no jugará los cuatro partidos de la Nations League. Ansu Fati, quien ha tenido una temporada marcada por las lesiones, está feliz de estar convocado con la roja. El camino ha sido duro, pero siempre con la mentalidad de superarlo. La vida va de superación. Por mala suerte, a mí me ha tocado de muy joven, pero es algo que me ayudará a crecer y madurar. El técnico de la selección española, Luis Enrique, confía en él. Está bien, más allá de la situación que ha vivido esta temporada, estamos para ayudarlo. Vamos a gestionar el tema de minutos, ya lo veremos. Queríamos que viniera para que se llevara una alegría. Le vendría bien jugar, dijo. Este jueves, España se enfrentará a Portugal en el Estadio Benito Villamarín. Quiz, cracks, ¿quién será esta estrella en ascenso? Véanlo bien. ¿Quieren una pista? Jueguen un equipo top de España. Nos vemos al final, cracks. Además de Pogba, que se va del equipo y suena para regresar libre a la Juventus, el Manchester United informó que Jesse Lingard no seguirá con el equipo para la próxima temporada. Al igual que en el caso de Pogba, el contrato de Lingard se terminó y se va como agente libre. El United lo despidió con un comunicado, pues se va 20 años después de haber llegado a la institución. En las próximas semanas se sabrá más sobre su futuro. También con los Red Devils, Harry Maguire, quien ha sido un jugador muy criticado, habló y dijo que casi todos son responsables de la mala temporada, excepto uno de sus compañeros. Podemos mirar las actuaciones individuales, pero creo que cada jugador del club no ha dado la talla, al margen de Cristiano Ronaldo con sus goles. Esto dijo el capitán del United. Por cierto, pese a los rumores, parece que Maguire se quedará en el equipo. La próxima temporada será una temporada diferente, pero creo que hizo un gran trabajo. Es un gran jugador, ya que ha logrado mucho con sus contribuciones, así que estoy ansioso por trabajar con él, dijo Ten Hag cuando le preguntaron por el defensa inglés. Las noticias breves que tienes que conocer, sí o sí, en corto. El gol que le notó Pedri al Sevilla en la jornada 30 fue elegido como el mejor de la temporada en España. Liverpool y Manchester City se verán las caras otra vez, ahora en el Community Shield, que se jugará el 30 de julio en el Team Power Stadium, pues Wembley será sede de la euro femenina. Dos millones de euros recibirá el PSG, pues el Niza oficialmente compró a Marcin Bulka, a quien tuvieron cedido esta temporada. Desde España aseguran que el Cholo Simeone quiere a Rahim Sterling para el Atlético de Madrid, pero el salario del inglés podría complicar el fichaje. Frank Ribery seguirá jugando a los 40 años, después de que la salernitana haya renovado automáticamente su contrato por una temporada al salvarse del descenso. Silvio Berlusconi, dueño del Monza, recién ascendido a la Serie A, reveló que ya le preguntó a Mario Balotelli si le interesa fichar por su equipo. Cracksfer, parte final del vídeo. Oigan, Sergio Busquets está con su selección y tuvo una conferencia donde le preguntaban que si el Real Madrid, que es el ganador de la final de la Champions, era justo ganador y esto respondió. Si lo ha ganado es porque se lo ha merecido y ha llegado hasta ahí y ha jugado a la final. Dependientemente de cómo hayan ido las eliminatorias y los factores que puedan influir, al final puedes tener un poco de suerte en algún partido, en algún momento, pero a lo largo de muchas yo creo que no existe. Entonces, todo eso hay que buscarlo y si ha ganado hasta ahí es porque se lo merece y es justo campeón. ¿Cómo ven, Cracks? ¿Están de acuerdo con él? Los vemos aquí en los comentarios. Parte fundamental en la reestructura del Barcelona con apenas 17 años. Gaby pinta para ser una de las máximas estrellas del fútbol mundial. ¿Adivinaron? Y bueno, Cracks, nos despedimos con este tema. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajito están nuestras redes sociales, canales hermanos, titulares especiales, mucha información que obviamente a ustedes les interesa. Así que Fer, nosotros nos vemos en el próximo video.